Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy, bueno, estaba haciendo un vídeo corrigiendo vuestros dibujos y dije, me mandáis dibujos que son demasiado guays y que no son muy corregibles, así que voy a hacer un vídeo enseñando y mostrando o reaccionando ¡Aaah! No, no me encanta hacer esa mierda. Que, ah, dibujos que me mandáis que molan mucho. Así que voy a enseñaros un par de dibujos, concretamente, que me han llegado que yo creo que son muy interesantes y de los cuales todos podemos aprender algo. No voy a corregirlos porque molan mucho y, bueno, sí, voy a corregir un detalle pero que yo creo que puede ser aportar algo. Y nada, pero vamos a verlos porque molan un montón, ¿vale? El primer dibujo que tenemos es este que es dibujo de suscriptor. Pues data, amo tus vídeos, gracias. Es una ilustración de mi cómic Life en Twitter de Webtoon. Pues tengo que echarle un ojo porque tiene una pinta muy guay. ¿Vale? Me encanta cómo está trabajado. Creo que es muy interesante. Vale, el nombre es Agustín Cuella que no se me escape y no me habéis dejado datos o esto porque está tapado ahí una letra como rara. No sé. Creo que no me ha escrito nada. No lo sé. No lo sé. Vale. Agustín. Me mola mucho este dibujo, tío. Está bestial. ¿Vale? Quería enseñarlo porque es un dibujo que funciona muy bien en muchos aspectos. El primero, a nivel de color. Me encanta. Ya lo mencioné en el vídeo corrigiendo vuestros dibujos que por cierto estará en algún lugar por aquí o en la descripción o si no, en el canal, en algún sitio. Y el juego de cálidos y fríos. ¿Vale? Me encanta cómo la parte de fuera está trabajada con fríos y la parte del cuerpo del personaje son cálidos. ¿Vale? Son además unos juegos de cálidos y fríos que funcionan muy bien. O sea, tienen una armonía preciosa. A nivel de color es muy bonito. Cosas que me gustan mucho, además, las proporciones. ¿Vale? Tengo aquí marcadas lo que decíamos, por ejemplo, en el curso de Retrato Cartoon que por cierto os lo dejaré también en la descripción en el link a Peeper Monsters por si queréis echarle un ojo. Que hablábamos de esas proporciones básicas. ¿Vale? De ese circulito de la cabeza, la forma de la barbilla, de dónde está la línea principal de dirección del rostro y dónde van a ir los ojos y demás. Y este personaje está trabajado con un estilo muy guay, muy bonito de estilo cartoon. Y me parece que es precioso. Fijaros también eso. Fijaos también en los ojos cómo están bien trabajados. O sea, bien trabajados no, están preciosos. O sea, es que son maravillosos. Son muy bonitos. Y está perfectamente trabajada además la perspectiva, esa sensación como de curvatura que tiene el rostro. Esto es muy bonito. Cosas que me gustan mucho también, el cómo está trabajada la luz y la sombra. Es bestial. O sea, me parece muy interesante ese juego de rotura cañera, o sea, de línea bien definida entre luz y sombra, pero que luego no es que sea un color aquí y otro color aquí, sino que hay matices. Entonces, fijaros que aquí hay un degradado de luz hacia sombra. Y aquí lo mismo, luz, sombra, luz. Y además, de hecho, va variando porque debe hacer un juego de capas por encima bastante interesante a la hora de trabajar. Sería interesante conocer el proceso creativo a la hora de hacer una ilustración como esta, el proceso de dibujo. Me gustan mucho también cómo están trabajados los brillos y demás. Y una cosa que me gusta bastante es que ha mezclado un estilo como manga y cartoon con un toque fotográfico en el aspecto de que tiene el personaje principal, que es donde va la mirada, definido. Y este personaje, que es el mismo, evidentemente, de espaldas, le ha metido desenfoque para centrar la atención evidentemente en el que interesa, que es donde se le ve el rostro y demás. Me parece muy guay. Muy guay. Y además me gusta mucho también con el cartelito, el rollo escena de cómico me flipa. Cosas que no me gustan tanto. Esto, tío. Esto no está mal. No está nada mal. Pero, o sea, se nota que te has centrado en trabajar muchísimo esto y el entorno, el fondo lo has dejado como, bueno, pues nada. A todos nos pasa, ¿vale? Pero es una cosa que hay que corregir. Por ejemplo, esto lo veo que es como, hace como así. O sea, no es ni siquiera recto el cimbrel ese. Entonces, pues, se puede poner recto y que quede por lo menos de proporción en condiciones. Que son detalles así, un poco así. Por ejemplo, este rollo da un poco la sensación de que son, pues eso, unos chismes transparentes. A lo mejor se podría jugar un poco mejor el tema de las luces, ¿vale? Aquí, en este caso, tampoco hay que trabajarlo mucho, ¿vale? Porque es algo muy secundario. Pero como es lo, es algo que está justo en todo el medio de la imagen, o sea, es como, lo único que tiene esta imagen es esto y esto. Pues, por lo menos que tenga el mínimo, ¿no? Un mínimo, minimísimo. Porque luego toda la parte de atrás está muy bien trabajado, las líneas estas está todo muy bien hecho, muy limpito, muy bien colocado, pero esto es que como a mí me resaltó mucho y me llamó bastante la atención en relación al resto, al acabado general. Esto está muy limpito, no sé, sobre todo esto, tío, es que esto me resulta como muy feo, sin ofender, siempre, por favor, no quiero ofender a nadie. O sea, a lo mejor esta línea le falta limpieza, por ejemplo, yo creo que esta línea limpia, esta línea de brillo, si se limpia, quedaría mucho más, no daría esa sensación tan de arrugado, ¿sabes? Porque el otro está como muy limpito, fíjate el personaje, tiene unas curvas muy limpias, muy limpias y esto tendría que estar a la altura del otro. Quizá es porque hiciste la línea y sin darte cuenta, pues, quitaste la corrección que tiene Progrid, si es que lo trabajas con Progrid, por ejemplo, puede ser. Pero bueno, detalles, ¿vale? Detalles de fondo que muchas veces lo descuidamos porque no es lo que nos interesa ni lo que nos gusta dibujar, entonces, pues bueno, a tenerlo en cuenta. Es bestial, ¿vale? O sea, de hecho, os recomiendo que os metáis en, que busquéis el webtoon, yo lo voy a buscar luego porque es que me gusta mucho el estilo, el personaje mola mucho. Está muy bien trabajado también ese juego de líneas que lo hemos mencionado antes pero no lo he hecho hincapié. La línea está muy bien trabajada, ¿vale? Veis que tiene distintos grosores, distintas intensidades de oscuridad, no es una línea negra sino que es una línea de color súper, súper interesante y todo el juego de brillos y tal, muy bonito, me parece muy, muy, muy bonito. Y el segundo que quiero mostraros es este, ¿vale? Que es de Guille C, G. Carpintero J, o sea, Guille Carpintero, deduzco. Lo mismo, no me venía mensaje o por lo menos yo no podía verlo y este trabajo me parece muy interesante. A nivel de proporciones y de estilo es una maravilla, o sea, es algo totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados por lo general, ¿vale? Porque el otro es brutal, pero es un estilo que asociamos más a un estilo como manga y tal. Este yo ahora mismo no lo asocio a un estilo muy concreto, ¿vale? A ver, sí que podría asociarlo a cosas, pero no es algo como tan habitual, ¿no? Entonces, me llamó la atención y creo que está interesante. Por lo que parece, está trabajado en tradicional. Me extrañaría que esto fuese digital porque las texturas y acabados son muy de tradicional. De hecho, bueno, tiene textura, toda esta rugosidad es muy de acuarela y, bueno, todas las tramadas que tiene y demás, todo esto es muy de acuarela, con lo cual imagino que está trabajado en tradicional todo. La línea, todos los acabados también. Entonces, deduzco que eso. Y además, esto debe ser probablemente un rotulador blanco, muy interesante también ahí para dar ese rollito. Me gusta mucho, ¿vale? A nivel de línea y tal, funciona muy bien, está muy bien trabajado. Tiene ese toque tradicional que es súper guay, tiene esa sensación de poro que no sé si está acentuado luego en digital de alguna manera, tiene un poco de ruido, a lo mejor le ha metido ruido o algo de poro, no lo sé. Muy bonito. A nivel de color funciona muy bien ese juego de verdes con los naranjas de las naranjas y con estos cálidos de aquí. Funciona muy bien el color, está muy, muy bonito. Y luego todo el tema de tramados de línea y el puntillito, el puntillismo este de aquí. Como hemos hablado anteriormente, grosores de línea diferentes para la parte exterior y la parte interior que es un poco más fina la línea, esos tramados muy bonitos, no son tramados limpios, sino mucho más como tradicionales, manuales, por llamarlo de alguna manera. Y queda muy bien, queda muy, muy, muy bien, muy integrado porque toda la armonía del dibujo es como de trazo muy manual y además el estar trabajando en tradicional pues más todavía. Funciona muy bien, me parece un dibujo muy bonito que funciona muy bien en todos los aspectos, a nivel de composición también, me parece que está muy guay. Y trabajo de línea, trabajo de color, me parece que es trabajo de proporciones, lo mismo que decíamos, estas proporciones y cómo están trabajadas, los tamaños de, por ejemplo, la proporción de esta ceja me gusta mucho y cómo está sacada, digamos, de lo que sería lo habitual de la cuenca del ojo o lo que sea. Me parece que es un trabajo bestial y sencillamente quería enseñaroslo porque creo que mola mucho, ¿vale? Guille C, no me ha puesto su Instagram ni nada, pero bueno, Guille Carpintero, seguro que buscándolo así aparece por algún lugar. Muy bonito y eso, sencillamente quería enseñaroslo. Así que nada, me apetecía hacer un vídeo enseñando dibujos más que corrigiendo, en realidad, aunque bueno, he dicho algunos detalles que de este no lo he dicho, pero bueno, en realidad esta línea blanca no sé si me termina de convencer por decir algo. Me parece bestial, me parece muy guay cómo mete también estos blancos de aquí, esos brillitos, muy, muy guay, muy, muy bonito. En resumen, que eso, me apetecía hacer un vídeo como este enseñando trabajos así más pros y menos criticándolo, más que, o sea, no criticándolo, menos diciendo fallos o posibles correcciones, más que fallos, porque fallos, todo tiene fallos. Lo mires por donde lo mides, incluso la ilustración más perfecta del universo tiene fallos por todos lados, ¿vale? Entonces, aportando posibles avances y mejoras, ¿vale? Y bueno, decidme qué os parece un vídeo como este, no sé cómo de largo habrá sido, la verdad, ya pierdo la noción del tiempo en esta sala, es como la sala del tiempo de Dragon Ball, aquí un año son tres días, no, qué joder, qué estoy diciendo, tres segundos son un año, no sé cuánto era en la de Goku, un día es un año, no lo sé. Bueno, el resumen, que espero que os haya gustado, es que, ¿cómo digo hago? Espero que os haya gustado el vídeo, dejadme en los comentarios si queréis más vídeos de este estilo, si os ha gustado, si preferís corrigiendo dibujos o preferís que deje YouTube y me vaya al campo a arar con las vacas. Dejadme un buen like caso ahí para arriba, si no estáis suscritos, suscribíos, pasaros por el canal de Paper Monsters que tenemos muchas cosas nuevas, muy interesantes, muy interesantes, repito, guiño, guiño, guiño. Y nos vemos en un próximo vídeo, que seáis felices chicos, un besazo. Por cierto, mándame dibujos a jacodelmalo.com